Saludos República Dominicana, con cada viernes acá en 1 más 1 tenemos el espacio Voces Nuevas, un espacio para darle participación, un espacio de expresión de la juventud crítica de la República Dominicana y cumpliendo con esa función, esa visión y ese objetivo, en la mañana de hoy tenemos como tema de conversación la formación y la educación política en República Dominicana, a propósito de un proyecto súper interesante que inicia en la circunscripción 3, en los barrios populares del Instituto Nacional, pero que se expande en diferentes puntos del país y es la Escuela de Formación Política Mamá Tingo. Muchas gracias, llegando a la idea, muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañan hoy, como cada viernes en Voces Nuevas, hoy tenemos con nosotros a Reinaldo Brioso, ya parte de la familia, a Kiwenio Rosado y a Gandhi López, quienes vienen de la Escuela de Formación Mamá Tingo. Cuando no se abren espacios que responden a las necesidades de la gente, la gente se autogestiona estos propios espacios, ese ha sido el caso de la Escuela Política Mamá Tingo. Cuéntenos un poco de esta experiencia, cuánto tiempo tiene la escuela y cómo ustedes la valorizan. Y desde el nombre, porque desde el nombre es provocativo, es disruptivo el nombre de esta escuela Mamá Tingo. Claro, claro. Mamá Tingo es una mujer luchadora, una mujer campesina, que no es más que como muchas otras grandes figuras de la lucha por las reivindicaciones sociales y todo eso. Tomamos como ejemplo y utilizamos el nombre para dar fuerza, no solamente a la lucha popular, sino también a la reivindicación de la mujer, estamos hablando de una mujer. Entonces, la Escuela de Formación Política Mamá Tingo es impulsada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales Copadeva y Ciudad Alternativa. Entonces, fue en el año pasado, en el 2017, en los días de verano, que empieza a funcionar. Entonces, la Escuela de Formación Política, como ustedes bien lo decían, es una especie de iniciativa que busca el empoderamiento en las juventudes de los sectores populares especialmente. Es una escuela que no tiene un espacio físico, sino más bien que es de alguna manera móvil, ¿no? Porque estamos en distintos lugares, un fin de semana al mes, y lo que hemos estado haciendo es trabajando una serie de temas que tienen que ver con todo el tema de lucha, que, bueno, por ejemplo, temas que se han dado en la escuela son la afrodescendencia, que tiene que ver con todo el tema de identidad, el mismo derecho a la ciudad, que es un tema que tiene alguna... O sea, un tema complicado porque es un... Sobre todo en la circuncisión 3 del Instituto Nacional y en la parte norte. Candy, entonces, ustedes de aquí de la escuela van a salir a hacer candidaturas políticas por la circuncisión 3 de Santa Domingo. ¿Esa es la función de la escuela? La función de la escuela, bueno, yo la veo más bien como para reflexionar sobre los temas sociales, la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana, los jóvenes de los barrios. Cuando llegas a la escuela, te presentan las opciones, todas las teorías de formación política, género, afrodescendencia. Una realidad distinta, que es una capacitación que no la encuentras en las universidades y en las escuelas. Yo no entiendo. Género, afrodescendencia, derechos. Eso no es elecciones, compra de votos, candidatura, campaña. Eso no es política. ¿Y qué política le están dando a ustedes? ¿Perdón? Ese es lo que es un fetichismo de la política, pero es una política alternativa, o sea, una política transparente. Entonces, nosotros entendemos otro concepto de política que no es el mismo que se ve a diario en todos los países de Latinoamérica y del Caribe. Ok. Y Gandhi, ¿cómo es ese proceso de formación? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes son los profesores? ¿Y qué importancia tiene para ustedes los jóvenes que encuentran ese tipo de formación? Sí, la participación son de jóvenes comunitarios de diferentes comunidades y diferentes ONG. Puede ser Junta de Vecinos, de Copadeva, Ciudad Alternativa y otras organizaciones. En la formación, los profesores son excelentes personas, académicos, estudiosos, sociólogos, en materia de expertos en la materia que nos van a dar. Entonces, tienen una metodología que es, como te comento, de reflexión, más de enseñarnos como algún puesto, sino que nos dan los temas y nosotros reflexionamos. Desconstruimos conceptos y nos reconstruimos. Con el mismo tema de afrodescendencia que se mencionaba, se nos presentó una realidad distinta, en la cual yo misma me cuestiono mis orígenes y decido construir o rechazar o no las teorías que nos ofrecen en Mamá Tlingón. En ese mismo tenor de informaciones, hay un tema que a nosotros, como escuela, nos preocupa bastante, es el tema del derecho a la ciudad. El cómo la inversión pública es destinada solamente al centro de la ciudad. Estamos hablando de la circuncrición número uno, número dos. Cuando todos los barrios que conforman la periferia, que también somos ciudad, nos vemos de alguna manera vulnerabilizados por toda esta exclusión que se da, este proceso de exclusión y de descuido. Por ejemplo, hay un caso que a mí me toca bastante, una experiencia que voy a contar, que tiene que ver cómo a falta de espacios de recreación, espacios de estudio, qué sé yo. Por ejemplo, en el sector Los Guandules, donde residimos el compañero que fue en ello, no hay una biblioteca. Por ejemplo, si tú quieres estudiar o en tus ratos libres o investigar, tienes que desplazarte quizás a otra zona, a otro barrio, a un, el Politécnico más cercano, que se queda en Gualey, que es el Santa Ana. Y bueno, el asunto es que a mí me pasó que yo estuve, yo resido en un pedacito del sector que es bastante tranquilo, o era bastante tranquilo, hasta que colocaron dos drinks y eso le cambió toda la dinámica. O se mudan o aguantan el chucho. Toda la dinámica, o sea, cambió toda la dinámica porque cuando tú, cuando se ponen estos drinks, que además tienen los fines de semana, strippers y ese tipo de cosas, o sea, que donde hasta menores de edad frecuentan entrar ahí, cambió todo, o sea, era un lugar muy tranquilo y de repente la gente, tú te encuentras con personas que no conoces, que nunca habías visto transitar por esa zona, y aumenta entonces el tema también de la inseguridad, el tema de cómo tú te sientes, bueno, seguro, para la redundancia. Y creo que esto es algo que nos afecta bastante porque cuando tú no tienes garantías de espacios de estudio o de centros como de salud, centros de educación, en el mismo lugar donde tú habitas, eso lo complica porque tú tienes que buscar otras alternativas para de alguna manera desarrollar tus capacidades y creo que esto nos deja muy, muy, en condiciones muy, muy preocupantes. Sí, y lo peor es que a la comunidad no se le hace parte de estos cambios que afectan toda la dinámica social del barrio. Nunca se le pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo y tiene una repercusión inmediata en su cotidianidad, en su día a día. Sí, por eso este tipo de espacios en el que se nos dice nuestro accionar puede transformar nuestra cotidianidad colectiva, es sumamente importante y por eso yo quería preguntarle a ustedes cómo les ha transformado en este año y medio que han venido recibiendo esta formación y cómo esa transformación particular, personal de ustedes ha ayudado a generar transformaciones colectivas, a transformar su entorno. Bien, desde la Escuela de Formación Política, Matingo, hay un espacio que es de multiplicación de esos conocimientos aprendidos. O sea, uno va a ese espacio de la Escuela de Formación Política, descontruye cosas y aprende cosas nuevas y esas cosas que tú aprendes nuevas tienes que de una manera u otra transmitirlo a la comunidad, a los jóvenes de la comunidad para así empoderar a una masa más fuerte que luego ellos son los que se van a integrar a la Escuela de Formación Política y van a seguir transmitiendo esos conocimientos que ya han aprendido. Ese es como el objetivo de la escuela. Una, si usted pudiera definir, describir al joven que no está antes de entrar a la escuela, de formarse en la escuela y al joven después de recibir formación en la escuela, ¿cuáles serían las diferencias? Bueno, yo lo vería como alguien que padece de optofobia. Optofobia es la fobia abrir los ojos. Y cuando llegas, como si pierdes el miedo, te quitas la venda y ves una realidad distinta. Y no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, desafortunadamente. O afortunadamente. Bueno, afortunadamente, sí. Cuando estás conversando con tus compañeros, con tus amigos, te das cuenta de la diferencia de pensamiento y tú dices, guau, es tanto lo que quiero transmitir. Esto motiva la lucha social, motiva a seguir, a transformar, a darte cuenta de la realidad. Reinaldo hablaba sobre los derechos de la ciudad. Y cuando tocábamos ese tema de reflexión, nos tocó reflexionar sobre nuestros derechos. No tenemos derecho a agua, no tenemos derecho a agua potable. El agua potable que recibimos en los barrios no cuenta con la calidad que debería de contar que se da en la ciudad. No tenemos derecho a vivienda. La vivienda es algo, no tenemos acceso a las personas de los barrios a la vivienda. Solamente un sector es el privilegiado para el acceso a la vivienda, entre otras reivindicaciones. Entonces, eso te hace cuestionarte. Entonces, guau, y luchar, y quiere luchar, y que se forjen políticas a favor más inclusiva de los barrios. En ese mismo tenor, la desconstrucción de imaginarios, que son muy fuertes de desconstruir muchas veces. Entonces, cuando tú entras a la escuela, a raíz de eso tú desconstruyes muchas cosas, como el caso del tema del derecho a la ciudad. Uno dice, guau, las cosas son así porque son así. Entonces, cuando uno se fija en el contraste, y uno puede ver con claridad y ve ese contraste que hay, que a 15 minutos del barrio están esos grandes edificios con todos los servicios garantizados, y sin embargo, en el barrio el 15% de los hogares tiene obligatoriamente que compartir su baño con otra vivienda. Y teniendo en cuenta que el artículo 59 de la Constitución Dominicana establece lo que es el derecho a la vivienda digna, que dice que toda persona tiene derecho a una vivienda digna con sus servicios básicos esenciales garantizados. Y si te das cuenta que una vivienda digna es aquella que tiene acceso a agua potable, servicios sanitarios, energía eléctrica, y todo eso, a nosotros de alguna manera u otra, a esos barrios que están en la circuncrición 3, nos afecta y somos excluidos de esos servicios. O sea, esos servicios no son garantizados. O sea, somos expulsados de la ciudad viviendo en la ciudad. Muy bien, Kiweni, Gandhi y Reinaldo. ¿Cómo los jóvenes que nos están viendo pueden integrarse, tener información sobre, ya para cerrar, porque nos está agotado el tiempo, sobre esta escuela y cómo pueden acercarse a ustedes para participar? Pueden hacerlo a través del portal web de Ciudad Inclusiva. También acercándose a Copa Deva, estamos ubicados en la calle 14, esquina 17, en el Ensanche Espaillat. Y redes sociales, ustedes son jóvenes, tienen que tener Facebook, Twitter. ¿Cuáles son los Twitter, los Facebook de ustedes, de la escuela? Bueno, la escuela en sí no tiene un Twitter ahora. Eso hay que arreglarlo. Estamos trabajando en eso. Pero es muy sencillo, porque como la escuela es dirigida especialmente a los jóvenes de los barrios, es muy fácil acercarse a un comité de Copa Deva en los barrios de la Circuncrisión 3 y de Santo Domingo Este. Bueno, Natalia. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y luego en otra ocasión ustedes tienen que regresar, tenemos que seguir hablando sobre esto. Me gustaría, me quedé con una duda, y es cómo ustedes viven estos discursos. Luego de conocer su cotidianidad, saber los derechos que se le están negando, y escuchar estos discursos oficialistas que les invisibilizan, que niegan sus realidades, que les ocultan todas las carencias y todas las necesidades. Y yo quisiera que después en otro espacio ustedes nos contaran un poco más sobre eso. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta experiencia transformadora, importantísima que están viviendo en estos barrios de la Circuncrisión 3. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Bueno, será el otro viernes donde tendremos otra entrega de Voces Nuevas con un tema tan interesante como el de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!